La Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a través de la Dirección de Educación, administra 41 establecimientos educacionales, entre ellos 27 colegios, 11 liceos y 3 centros educacionales. Nuestra misión es entregar una educación de calidad que desarrolle las competencias necesarias para permitir la continuación de estudios superiores o el ingreso al campo laboral a través de nuestra modalidad técnica. Privilegiamos los criterios de inclusión, familia y calidad del sistema educativo con la idea de fortalecer la educación pública de la comuna mediante una gestión participativa con la comunidad. Colegio René Schneider Cheró El Colegio General René Schneider Cheró de San Bernardo, ubicado en Pedro de Valdivia 208, es un colegio con sello ambientalista que apuesta a la formación integral de los estudiantes. Su misión se basa en proporcionar un ambiente acogedor, sano y seguro. Con nuestro único objetivo que es que nuestros niños salgan personas con valores preparados para ingresar a una educación de enseñanza media. El colegio cuenta con una dotación de 25 docentes muy bien preparados, de los cuales 8 están encasillados en el tramo avanzado, un experto 1 y una experta 2. Además, cuenta con asistentes docentes para cada aula, para proporcionar una atención personalizada y eficaz en el aprendizaje de los alumnos. El colegio también ofrece distintos talleres para mejorar las habilidades personales y sociales de los estudiantes, entre los que se encuentran coro, danza, arte, reciclaje y refuerzo de matemática y lenguaje. El sello ambientalista lo marca el huerto, acondicionado para que los estudiantes aprendan sobre el cultivo de verduras, legumbres y árboles frutales. El compromiso ecológico va más allá y enseña a los estudiantes la importancia del cuidado del medio ambiente y la comunidad. El objetivo de este taller es que los alumnos comprendan los beneficios de una alimentación sana, saludable, libre de elementos químicos, transgénicos y que puedan replicar esta misma actividad en su hogar, que puedan transmitir a su familia, que puedan en pequeños espacios, ya sea jardinera, en sus balcones, aprovechar los espacios que tengan, de plantar y así tener una alimentación rica, nutritiva y que puedan ellos favorecer su salud y además el bienestar del planeta. En su compromiso con el desarrollo integral del alumno, el colegio está dotado con infraestructura para todos los niveles, dos salas de enlaces, laboratorio de ciencias, biblioteca, patios y jardines. Contamos con amplios patios seguros, con áreas verdes y zonas de juegos y recreativas donde sus hijos sentirán que aquí pueden aprender jugando. El colegio René Snyder está abierto y dedicado a la comunidad. Sus instalaciones están a disposición de los vecinos los días sábado. Además, organiza actividades recreativas para personas de la tercera edad, grupos comunales y personas con capacidades especiales. Tiene un objetivo integrador y destaca por ser un colegio con una muy buena convivencia escolar. La escuela cuenta con una sala para programa de integración escolar dirigida por especialistas. El colegio impulsa una comunidad escolar activa, motivando a los estudiantes a cuidar las instalaciones. El consejo escolar fomenta el cuidado de los jardines, espacios de reciclaje, limpieza y cuidado general del colegio. Los invito a matricular a sus hijos e hijas en nuestro establecimiento, donde serán educados con amor, con cariño y estarán seguros y le daremos los valores y la educación que su familia necesita.